Si estás buscando un buen traje de pesca submarina para iniciarte y no dejarte la pasta en el intento, hoy vamos a ver un par de trajes. ¿Qué tal pescadores? Soy Wolframio de Depescar.top y en este vídeo vamos a ver un par de trajes de iniciación que llevo ya bastante tiempo sacando aquí en la tienda de Depescar.top y los pescadores les está gustando bastante, sobre todo por lo que he comentado al principio. Son trajes económicos, duraderos y trajes que te van a servir para iniciarte en este deporte. Por lo tanto, hoy quiero mostraros las características que tienen estos trajes. Al igual que ya hicimos con los fusiles de iniciación, que si quieres ver el vídeo, pues por aquí te lo dejo. Échale un vistacito a esos cinco fusiles porque para iniciarte en la pesca submarina es más que suficiente y luego serán fusiles que duren años, evidentemente todo siempre cuidando el material. Pues bien, hoy vamos a hacer lo mismo con un par de trajes, ¿vale? Básicamente es el que yo recomiendo para cuando estáis ahí un poco indecisos, en plan ¿cuál me compro? ¿cuál me pillo? No sé qué. Digo, mira, ¿cuánto presupuesto tienes? Y normalmente al principio pues no suele ser muy alto, ¿no? Porque no sabemos si este deporte nos va a gustar, si vamos a seguir más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces siempre os estoy recomendando el traje que vamos a tratar hoy en el vídeo. Y se trata ni más ni menos que del SEAC GANET, ¿vale? Vamos a empezar viendo sus características de neopreno, vamos a ver viendo sus características de acabados y también vamos a acabar viendo luego uno un poquito superior, por si queréis otras características distintas que trae el traje y así hacer que la pesca submarina sea mucho más cómoda. Vamos a empezar por este, por el SEAC GANET. Pues bien, vamos a empezar viendo la chaqueta del SEAC GANET. Es un traje de pesca submarina, no es de apnea ni es de buceo, ¿vale? Es específicamente para pesca submarina. ¿Y cómo vamos a reconocer estos trajes? Pues porque tiene el apoyo de carga del fusil, que es esta plancha, esta pieza que tenemos aquí, ¿vale? Para poder cargar el fusil con nuestro pecho sin reventarnos. Porque sí, porque esto está agolchado. Esta pieza es fundamental para los trajes de pesca submarina. Si no tiene esta pieza, no es un traje de pesca submarina. Luego, una de las características que os recomiendo iniciar siempre es un traje forrado. Nada de chicle, vamos a empezar con trajes microporosos que tienen tela por fuera y neopreno por dentro, ¿vale? El neopreno será esta característica importante que hará de aislamiento térmico a nuestro cuerpo, ¿vale? El neopreno, evidentemente, cuanto más caro sea un traje, más bueno será el neopreno. ¿Cómo se nota esto? En la elasticidad, en la durabilidad, en los acabados también que tenga el neopreno, etcétera, etcétera. Pero con este traje es mucho más que suficiente para empezar a pescar. Y que sepáis que la calidad del neopreno vendrá determinada por la cantidad de células de aire que tenga en su interior. Imaginaros que tenemos una capa de neopreno que tiene este grosor. Bien, pues cuanto más bolitas pequeñas de aire tengamos, ese neopreno será muchísimo más elástico, mucho más duradero y, por lo tanto, más aislante. Y si tenemos esa misma capa con unas células de aire mucho más abiertas en mayor cantidad, ese neopreno será un poquito más rígido y, por lo tanto, de menor calidad, ¿vale? Ahí es donde entra un poco la diferencia entre las planchas de neopreno y el aislamiento que nos hace al cuerpo. Básicamente es la ley de la termodinámica y cuánto calor echamos nosotros al exterior. Porque por muy caliente que esté el agua, que en Málaga la hemos llegado a tener a 30 grados, un neopreno hay que ponerse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a 36 grados de media normalmente, ¿vale? Y, por lo tanto, siempre vamos a estar cediendo calor al medio. El neopreno lo que hace es retardar ese intercambio de calor con el agua. Pues bien, este neopreno no es de la gama alta, no es de los que trae las micro células de aire en todo su conjunto, pero tampoco trae de las grandes, grandes, exageradas. Que, por cierto, yo tuve un traje de esos y a los dos años ya se me cuarteó y me quedé así, normal, en lo que había al principio. Los trajes de inestación de ahora no son como los trajes de inestación de hace 13 años. Por lo tanto, que sepáis que si os vais a meter en este deporte ahora tenéis esa ventaja. Pues bien, si nos atendemos a esta característica, este sería un neopreno más o menos de gama media. Luego, otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta son los agarres, los clips estos que tenemos aquí en la cola de castor. A mí me gusta mucho que tenga dos, que sería este cierre, vamos a ver si lo escuchamos aquí, colocaríamos esto y se escucha el clic. Si tiene dos, no pasa nada si se nos rompe uno, porque podríamos seguir utilizando la cola de castor. Como ya os comenté, yo antes tuve el traje este, que era de una gama de neopreno muy baja y solo traía un clip. ¿Qué me pasó? Que en el momento que se me partió ese, me entraba agua por la chaqueta y es una sensación que si está fría el agua no os recomiendo para nada. Por lo tanto, si tengo dos clips, pues estos clips lo que va a hacer básicamente es ayudarnos. Aparte de también distribuir la tensión, ¿vale? No es lo mismo que tengamos un punto de apoyo, que tengamos dos. Y esto nos ayudará a que la cola de castor, al tirar hacia abajo, que esto tiene que ir justo, ¿vale? Los trajes de iniciación os tienen que quedar bien, no os tienen que quedar como si fuera una camiseta. Estos trajes tienen que quedar apretados a nuestro cuerpo. Luego ya se irá moldando poquito a poco a medida que vayamos pescando más y más. Sobre todo porque son trajes que ceden. El neopreno es una plancha que al final se adapta a nuestro cuerpo. Eso sí, que sea tu talla, porque si no es tu talla, evidentemente eso no va a ceder más de lo que ya está. ¿Vale? Pues dicho esto, viendo uno de los detallitos importantes a la hora de elegir un traje de iniciación, aquí lo tenemos. El Seat Gunner trae los dos clips. Luego, otra de las características que vemos ahora, en este caso al ser de iniciación, son los remates de las empuñaduras, tanto en las muñecas como en los tobillos. Por aquí es por donde suelen morir estos trajes, ¿vale? Os lo digo con total sinceridad. Por lo tanto, ¿qué os recomiendo yo? Que los guantes y los escarpines os los pongáis por arriba. No os lo metáis por dentro, no os cedáis esto. No hagáis así para meter el guante por aquí. Que me diréis, Wolframio, es que me entra agua. Prefiero que me entre agua en la mano, que me va a entrar igual, porque al final la mano y el guante es algo que va a estar en contacto con el medio, a romper el traje por aquí, a cederlo y que entre agua directamente a lo que es el pecho. Por lo tanto, yo personalmente los guantes y los escarpines me los pongo siempre por arriba del traje. Bueno, y no os miento, siempre siempre no me lo he puesto. Me lo he puesto a partir de que me pasó esto, de que se me rompieran y cedieran, sobre todo, más que romper, porque yo tengo mucho cuidado con todo el material, el traje por esta parte. Se me cedía, me empezaba a entrar agua y entonces ya el traje deja de funcionar. Después veremos cómo en el de gama un poquito superior, estos remates y estos detalles son diferentes. Y vienen mucho mejor acabados evitando eso. Y lo mismo en la parte de la capucha. En este caso, no viene con estos remates cosidos. Vemos que esta chaqueta, pues, no tiene coderas, ¿vale? Una de las cosas que en los de gama superior, pues, sí lo tienen. Pero si nos vamos ahora al pantalón, una de las cosas que yo también os recomiendo es que no tenga tirantes. Yo empecé con un traje con un pantalón de tirantes y al final acabé cortándole los tirantes. Y me diréis, Wolframio, ¿por qué? Porque, bueno, eran otros materiales, ¿vale? Ahora hay trajes con tirantes que también vienen bien, se pueden recortar, etcétera, etcétera. Pero en su época, lo que a mí me ocurrió es que el traje, cuando ya empezó a perder sus propiedades de neopreno, ¿vale? Porque por eso no vamos cambiando de traje, porque el neopreno se empieza a cuartear, se empieza ya a achicar sobre todo, ¿vale? Empieza a encogerse. El traje en el pecho me apretaba. ¿Y qué pasó? Me redujo la apnea bastante. Lo empecé a notar a los dos, dos años y medio. También pescaba muchísimo en esa época. No tenía tantas responsabilidades como ahora, que tengo que atenderos a la mayoría de vosotros que me contactáis, precisamente para preguntarme por trajes, fusiles y demás. Y entonces ese traje, es verdad, que lo machaqué bastante. Hasta el punto que yo estaba de apnea en dos y medio, tres minutos y empezó a reducirse. Y ya me empecé a rayar. Dije, ¿por qué? ¿Por qué? Le corté los tirantes y empecé otra vez a tener un poquito más de apnea. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? El motivo era que el traje me estaba oprimiendo el pecho. Entonces, al no poder expandir toda la capacidad pulmonar, en este caso, estar cómodo, pues la apnea se me redujo un poquito. Luego me compré un traje con una calidad un poquito superior, porque ya llevaba eso, tres, cuatro años pescando, y cambió totalmente lo que fue la comodidad, ¿vale? Pero para iniciaros, un traje que os dure. En este caso, trae las rodilleras, que es la parte donde más vamos a sufrir al iniciarnos. Nos arrastramos por la roca, nos ponemos de rodilla, nos ponemos, bueno, en fin, una locura si no pilláis un traje con rodillera. Y aquí podéis ver también el remate en los tobillos, ¿vale? Bien, y una cosa muy importante que podéis hacer con este traje, aparte del camuflaje, que evidentemente, ya veis que es un poco fondo rocoso, está pensado para gente que nos vamos a empezar a meter desde orilla, buscamos rocas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el camuflaje, en algún momento, pues nos puede servir bastante, pero siempre es lo que os digo, hay que ser silenciosos. Eso es lo más importante. De nada te sirve estar camuflado y pegar allí siete voces para que el pescado te escuche. Porque sí, los peces sienten las vibraciones de los sonidos. Los peces escuchan. Bueno, que me voy por las ramas. Lo importante que tenéis que tener en cuenta es que el traje puedas elegir un pantalón de una talla o de un milímetro, que se puede, ¿vale? Se pueden hacer los dos. Puedes escoger una talla L, una talla M, y luego la chaqueta poder cogerla de otro tallaje. Porque gente que a lo mejor tiene una L de pantalón, una XL arriba, me ha pasado con muchos pescadores, y aparte puedes luego combinar trajes de verano e invierno. ¿Por qué? Gente que pesca en aguas templadas, que básicamente sois casi toda la mayoría que veis este canal, que es la pesca en España, o aguas mediterráneas, o mares templados, ¿vale? Sin olvidarme de la parte de Latinoamérica, donde también tenéis esas aguas que son estacionales. ¿Por qué? Porque nos movemos en el mismo meridiano de la Tierra, donde en invierno el agua es muy fría y tenemos trajes con chaquetas de 7 y pantalón de 5, pero luego en verano lo que haremos es la chaqueta de 7, guardarla en almario, nos pillaremos solo una chaqueta de 5 milímetros y podremos combinar con el mismo pantalón chaquetas en diferentes épocas del año. Eso es una pasada, porque así lo que hacemos es alargar la vida de nuestros trajes. Un pantalón durante todo el año, si le queremos poner el pisete o no, ya será decisión nuestra. Yo, después de estar por lo menos 10 años pescándose en pisete, os recomiendo poner el pisete, que no sabéis colocarlo. Bueno, aquí os dejo el vídeo de cómo colocar el pisete y lo que es y para qué sirve. Y luego las chaquetas, pues más de lo mismo. Las chaquetas van a durar muchísimo más, porque a daros cuenta que son, en este caso, 6 meses de chaqueta de 7, 6 meses de chaqueta de 5. El pantalón luego, pues nos lo vamos pillando. Y si nos ha molado el traje, pues vamos a tener traje para años. Básicamente, estas son las características de un traje de iniciación, económico, bonito y bueno, ¿vale? Que os puede durar muchísimo tiempo. ¿Qué queréis saber dónde pillarlo? Pues aquí os voy a dejar el enlace a la tienda donde poder adquirir el modelo del SEA GARET en sus diferentes combinaciones. Si os estáis iniciando en verano, un 5,5. Si os estáis iniciando en invierno, sobre todo en la zona de Mediterránea, un 7,5. Y con eso vais más que de sobra. Pero bien, si ahora decís Wolframio, yo quiero un traje que me guste un poquito más, pero tampoco tengo un presupuesto muy elevado, tal y cual. Pues este es el SEAT Ghost. ¿Y qué diferencia trae con respecto al SEAT GANET? ¿Qué es el anterior? Un camuflaje, a primera vista, un poquito mucho más oscuro. Pensado lo típico para las rocas, ¿vale? Para poder meternos en esos agujeros, en esas cuevas y escondernos en las sombras. Esto, al estar un poquito más oscuro, viene muy bien para el tema de las aguas un poquito más turbias. Y la principal diferencia que vemos en los trajes, ya la podemos ver aquí en el pantalón, es que los remates, ¿vale? Los rebordes estos ya están cosidos. El traje ya no va a morir por ahí. Aquí lo vamos a ver mucho mejor en la parte del tobillo, ¿veis? Ya no termina prácticamente neopreno, sino que tiene una costura. Y esta costura lo que hace es que el traje dure mucho más. Tiene las mismas rodilleras y la parte de la chaqueta que tenemos por aquí ya nos trae las coderas. Por lo tanto, es un poquito superior. Es un hándicap más para poder ir arrastrándonos. Y también tiene esta zona del cuello, ¿veis? Aquí vemos este reborde en la zona del cuello, de la capucha y demás para poder ser un poquito más aislante. Tened en cuenta que esto lo que hace es que se nos va a pegar por aquí haciendo que no nos entre agua. Y al no entrar agua, pues pasamos menos frío. El apoyo de carga sigue siendo el mismo porque si no ya un poquito se encarecería del todo. Yo tengo trajes donde el apoyo de carga va cosido y evidentemente eso se ve reflejado en el precio. En este caso, lo que ha mejorado ha sido esto. El neopreno es un poquito más de calidad que el anterior, donde esto realmente se nota a la hora de cogerlos en manos. Este, por ejemplo, es el pantalón del Gannet y esta es la chaqueta del Ghost. Aquí vemos la diferencia de colores. Y en el momento que tú ya tocas el neopreno y dices, ostras, esto es un poquito más elástico, ¿vale? Es un neopreno un poquito más de calidad. El anterior, si lo hemos puesto de gama media, pues esto sería gama media no alta, pero vamos a decirlo un poquito más, ¿vale? Porque sí, a mí lo que me gusta es ser siempre sincero con vosotros. Si un material lo vale, lo vale. Y si no lo vale, bueno, pues lo desechamos. ¿Para qué vamos a estar pillándonos materiales que no nos sirven? Que por desgracia, eso me pasa a mí. Cuando no había YouTube, cuando no había nada, solo había cuatro revistas. Y bueno, pues yo creo que estos vídeos os pueden servir un poquito, sobre todo a la hora de decidir qué hacer. Y luego, por lo general, tiene las mismas características de los clips, tiene el mismo refuerzo aquí para que nos pongamos el cinturón sin dañar lo que es la parte del mimético, etcétera, etcétera. Y me diréis, Wolframio, ¿dónde pillo el traje Ghost? Pues bueno, pues por aquí os va a salir una etiqueta donde poder ver dónde pillar este traje. Y una de las características importantes que también quiero remarcar de esto es que es un traje donde he visto que es el único que se puede pedir una talla triple XL. Así que ya sabéis, si tenéis tallas grandes, un Seat Ghost va a ser el traje que elijas porque normalmente llegan hasta las 2 XL. Pero el Seat Ghost sí llega hasta esa talla tan grande. Pero bien, para no dejar esta parte corta, os voy a recomendar también ya vestirnos del todo. Porque sí, realmente lo que estamos haciendo es vestirnos. Y si nos ponemos el traje, tenemos que ponernos también guantes y escarpines. Por la misma razón de antes. Primero, por el aislamiento. Y segundo, por nuestra propia defensa. Tened en cuenta que los animales del mar no nos van a atacar a no ser que se vean amenazados. Pero hay cosas como las medusas, que son los seres más locos que he visto yo en mi vida, porque van flotando por ahí, son picaduras de la leche, y no te das cuenta y de repente te has comido una medusa. Sí, me ha pasado. Por lo tanto, tener unos guantes y unos escarpines para poder también proteger lo que nos quedaría descubierto sería la leche. En este caso, lo guay que tiene Seat, esta marca, es que la ropa, vamos a decir, las partes de ropa, como son guantes, escarpines, bueno, los trajes de iniciación y demás, los hace de puta madre. Son los guantes más resistentes que he tenido nunca. Sí, sí, sinceramente, este modelo, que bueno, que veis que también va a juego con un poco con lo que es el traje y demás, que sería el anatomic, ¿no? Exacto, vamos a ponerlo aquí. El guante anatomic camo en marrón, que también luego hay en verde y en azul, si no recuerdo mal, pero bueno, yo siempre traigo los verdes y marrones, tema de camuflajes. Pues me parecen guantes súper resistentes. En este caso son de 3 milímetros, 3,5 para ser exactos, lo veis ahí. Y tío, son guantes que me han durado un cojón. Y así también los escarpines. Que lo veis aquí, vamos a sacarlo. Aquí está. Y aparte, si os dais cuenta, aquí en el tobillo tiene esta parte un poquito diferente que es chicle. ¿Qué significa esto? Que es aislante, que es hidrófoba. Por lo tanto, no nos va a entrar tanta agua por aquí. Y una suela de material duro para que sea todavía más resistente. Si sois de los locos que vais descalzo desde el coche, en el caso de que vayamos de infantería, la mayoría vamos de infantería. Ojalá todos pudiéramos tener una barca. Pero ahora mismo, si estoy encontrando peces en la orilla, bueno, pues no me compensa tener una barca. Que molaría, sí. Pero bueno, si sois de esos que todavía van desde el coche o os pegáis unas caminatas, os recomiendo una cosa. Por mucho que tenga el escarpín, esta suela, señores, pillaros unas crocs, unos zapatos de estos de enfermera, blanco, que los podéis encontrar en cualquier bazar de vuestro barrio. Os lo colocáis, le atáis dos cuerdas, lo engancháis en la boya con los mosquetones y así hacéis que los escarpines también os duren un montón. En este caso, bueno, pues he sacado estos dos para ir a juego con iniciación. ¿Qué queréis saber dónde pillar esto? Bueno, pues aquí también os dejo el enlace a los guantes y ya por ahí bicheáis lo de los escarpines. Bien, resumiendo, características importantes para un traje de pesca submarina de iniciación, en este caso, el Seat Gannet o el Seat Ghost. Que no sea un traje caro, que no os dejéis una pasta, pero que tampoco sea un traje que sea una porquería. Porque realmente luego lo que nos interesa es que nos dure lo máximo posible y ya os digo yo que estos trajes duran muchísimo tiempo cuidándolo bien como todo, limpiando el equipo, cada vez que salgamos a armar, dándole la vuelta, endulzándolos, etcétera, etcétera, ¿no? No hace falta ya que a estas alturas del canal diga esto, ¿no? De cuidar el material. Luego, que tenga un apoyo de carga, ¿vale? Que tenga esto para poder cargar el fusil sin ningún problema. Que tenga los clips dobles para poder engancharnos bien entre la entrepierna sin que se nos rompa la cola de castor. Y luego, pues si ya queréis el camuflaje, algo ayudará al principio cuando somos un poquito más torpes. El poder estar abajo y mimetizarnos un poquito con el fondo, algo nos va a ayudar en nuestro aprendizaje. ¿Que luego seremos capaces de pescar con un traje amarillo fluorescente que nos dan desde kilómetros? Sí, eso es lo que se hacía antes y todo el mundo ha pescado. La técnica es mucho más importante, ¿vale? Y ya por último, bueno, pues que sea microporoso. No empecéis nunca con un traje de chicle porque hay trajes microporosos que te van a aislar, te van a dejar pescar tus 3-4 horas en invierno sin ningún problema y por lo tanto os va a durar más porque es mucho más fácil que si una roca te pellizca aquí, pues repararlo con la cola de neopreno y que el traje no se nos vaya a que un chicle estamos aprendiendo y no sabemos manejarlo, bueno, pues le pegamos un picotazo o un codo o lo que sea a una roca y se nos vaya. Y poco más, si te ha molado este vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete porque van a venir ahora un montón de vídeos para seguir aprendiendo a encontrar peces, a buscarlo, a arreglar cosas de materiales de todo lo que sea de la pesca submarina que ya tengo un montón de ideas para hacer. Sí, sí, tengo aquí el esquema. Todos estos son vídeos pensados para hacer. Dale a la campana para que YouTube te avise de la fecha de vídeos que van a venir a continuación y ya sabes, si estás intentando que tu colega se meta al mar contigo y no tiene ni puñetera idea de qué traje elegir, ya sabes, el Seat Gunner o el Seat Ghost. Un buen traje de iniciación para la pesca submarina. Sin más dilación, me despido, un saludo y nos vemos en el mar. Pescadores.